Música Espírate del abuelo y dile que vas a ser feliz Espírate del pelo y dile que a mi no me tienes feliz Espírate del abuelo y dile que ahora yo duermo en tu voz Que esta noche amarte y me valoro a tu Sabes que te quiero y te amo a tu A veces soy un poco mérico Que la trata de hacer Pero de que vale tenerte para mi Si al final de cuentas todo en lo que sale Yo espero que sea eterno Y después de esta vida Vamos a coincidir Música 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 Música